¿Qué dirías si te digo que no dejo de pensarte en ni un instante? Sé que la vida me sonríe y que no quiero soltarte Eres tanto para mí Y es que amor, tú me besas las heridas Me das paz cuando me miras Y me olvido del dolor Si me dices que así te cuidaría Nuestros besos para siempre guardaría Y si me dices que no, no aceptaría Nuestros mundos juntos no terminarían ¿Qué dirías si te digo que imagino mi futuro de tu mano? Que los sueños que aún no alcanzo me susurran y Y me dices que tú estarás ahí Y es que amor, eres más que poesía Con tu risa iluminas Toda mi oscuridad Si me dices que así te cuidaría Nuestros besos para siempre guardaría Y si me dices que no, no aceptaría Nuestros mundos juntos no terminarían Nuestros mundos juntos no terminarían Y si me dices que así te cuidaría Y si me dices que así te cuidaría Y si me dices que así te cuidaría Nuestros besos para siempre guardaría Y si me dices que no, no aceptaría Y si me dices que no, no aceptaría Nuestros mundos juntos no terminarían 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 Y si me dices que así te cuidaría